La vacuna candidata contra el nuevo coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford en el Reino Unido comenzó a ser probada en Brasil, el segundo país con más casos y muertes por coronavirus del mundo, según confirmaron fuentes académicas este martes. El estado de Sao Paulo, el más rico y poblado de Brasil y el epicentro de la pandemia en el país, las pruebas con la posible vacuna contra el SARS-CoV-2 se iniciaron el pasado fin de semana tras lograr la aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. El proyecto pretende probar la vacuna en un grupo de 2.000 personas en Brasil que se convierte así en el primer país en iniciar las pruebas en humanos fuera del Reino Unido para comprobar la inmunización contra el SARS-CoV-2. Los resultados de los test según la UNIFEP serán fundamentales para el registro de la vacuna en el Reino Unido previsto para finales de este año y que dependerá de la conclusión de los estudios realizados en todos los países participantes. Según el último boletín divulgado por el Ministerio de Salud, los casos confirmados de coronavirus en Brasil ascienden ya a 1,1 millón y las muertes suman 51.271, lo que refuerza al país como uno de los focos globales de la pandemia. Aunque las cifras son alarmantes para el gigante sudamericano, la Organización Mundial de la Salud alertó esta semana que pueden ser superiores ya que, según el organismo, el país ha realizado pocas pruebas para saber cuántas personas se han infectado del nuevo coronavirus.